¡Toma eso! ¡Sin chances! ¡No lo voy a dejar así! ¡Es la hora! ¡Toma eso! ¡Te abatiré! ¡Vamos! ¡Juguete Dudu Pop! ¡Estoy excitada! ¿Hola? ¡Bienvenido! ¡Vamos a divertirnos! ¡Bueno! ¡Vámonos! ¿Ah? ¡Es demasiado divertido! ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Probemos esto! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡No puede ser! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ríndete ahora mismo! ¡Sin chances! ¡Estúpido! ¡Perfecto! ¡Estén listos! ¡Estén listos! ¡Oh no! ¡Toma eso! ¿Ah? ¡Te abatiré! ¡No molestes! ¡Vamos! ¡Toma eso! ¡No está acabado! ¡Es mi turno! ¡Es la hora! ¡Toma eso! ¡No podemos estar aquí sentados! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Déjame! ¡Estén listos! ¡Es mi turno! ¡Pensaste que había terminado! ¡No te perdonaré! ¡Sin chances! ¡Déjame ayudarte! ¡Vamos! ¡Es el fin! ¡Muchísimas gracias! ¡De nada! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Thomas malas! ¡No te perdonaré! Gracias.